El deporte también es parte de las festividades octubrinas. Este último domingo en el estadio del Pimod 20 Capitán Díaz se desarrollaron dos encuentros deportivos. En horas de la mañana se enfrentaban la selección de migrantes de Calvas y la selección de Macará. Mientras que a las 14 horas serían Liga Deportiva Universitaria de Loja y Deportivo Cuenca en la categoría Sub-18 quienes demuestren su potencial futbolístico en esta tarde fría de domingo. A diferencia de los años anteriores no se observó la masiva concurrencia de la colectividad calvencia aficionada a este deporte. En parte esto se debería a la lluvia que cayó sobre la ciudad pero quienes sí llegaron hasta el estadio de la unidad militar se apostaron en los graderíos para desde allí participar de esta actividad. El partido culminó empatados a cero por lo que fueron los penales los que decidirían quién se llevaría el trofeo del primer lugar. En breves los resultados serían cuatro anotaciones para Liga de Loja y cinco para el Deportivo Cuenca. Con esto el equipo Morlaco se llevaría el triunfo a casa. Con imágenes de Alexander Masache, Isabel Ajes, Cariamanga TV.